¡Suscríbete al canal! Salgo a la calle, empieza a llover al instante, camino unos pasos, y me chispea un carro, y veo quien eras, que era mi chica con un ensano. 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 Salgo a la calle, empieza a llover al instante, camino unos pasos, y me chispea un carro, y veo quien eras. Era mi chica con un ensano. Era mi chica con un ensano. Era mi chica con un ensano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!